Hola a todo el mundo, soy MrLias360 y hoy os traigo este nuevo vídeo. Esta vez estamos en los requisitos mínimos para poder jugar a Battlefield 3. Los desarrolladores de Battlefield 3 han publicado oficialmente los requisitos. Antes había algunos requisitos, pero como digo, no estaban anunciados oficialmente y los desarrolladores, poco después de haber anunciado la beta, han publicado también los requisitos mínimos del sistema que son necesarios para poder jugar a Battlefield 3 en ordenador. Y bueno, vamos allá. Primero os voy a citar los requisitos mínimos y después los requisitos recomendados. Y los mínimos serían el sistema operativo Windows Vista Servipack 2 de 32 bits, procesador de 2 GHz Dual Core, Core 2 Duo a 2.4 GHz o Alton X2 2.7 GHz. Memoria RAM de 2 GB, disco duro de 20 GB, tarjeta gráfica DirectX 10.1 compatible con 512 MB de RAM, ATI Radeon 3000, 4000 o 6000 series con ATI Radeon 3870 o superior, tarjeta gráfica NVIDIA, DirectX 10.0 compatible con 512 MB de RAM, NVIDIA GeForce 8, 9, 200, 300, 400 o 500 series con NVIDIA GeForce 8800 GTO superior, tarjeta de sonido compatible con DirectX, ratón y teclado evidentemente para poder jugar y lector de DVD-ROM. Bueno, esos son los requisitos mínimos del sistema que son necesarios para poder jugar a Battlefield 3 como mínimo para poder correr el juego en el ordenador. Y ahora vamos con los requisitos que son recomendados para tener una buena experiencia con el juego. Vamos allá. Sistema operativo Windows 7 de 64 bits, procesador quad-core CPU, memoria RAM de 4 GB, disco duro de 20 GB, tarjeta gráfica DirectX 11 compatible con 1024 MB de RAM, Nvidia GeForce GTX 560 o Ati Radeon 6950, tarjeta de sonido compatible con DirectX, ratón y teclado evidentemente y lector de DVD-ROM. Bueno, estos son los requisitos que se recomiendan para poder disfrutar de la mejor experiencia con Battlefield 3 para ordenador. Y nada, este ha sido el segundo vídeo del día. Sé que muchos suscriptores si mucha gente está interesada en Battlefield en cuanto a ordenador en vez de a consolas como pueden ser PlayStation 3 o Xbox 360. Así que he visto bien traer este vídeo. Y nada, espero que os haya gustado, que le deis a like y favoritos para que siga subiendo la información que se vaya dando a lo largo del día o a lo largo de los próximos días. Y sin nada más que decir, se despide Elias360. Hasta la próxima.